Pasando el mundo desde que llegue Mi voz Efímero tú, efímero yo, efímero todo lo pana Gente me criticó, no le importó lo que en la vida me pasara De rodillas ante Dios, de pie ante el mundo, sin importar que pasaba Por el barrio pasé, allí caminé, rodeado de todos los panas Cabrones que se fueron, de mí se alejaron, porque en el barro me vieron Los leales quedaron, pero soy sincero, yo siempre los paso por fuego Porque esto es real, porque esto no es fake, esto pa' mí no es un juego Cuando dos con los dedos quedaron aquellos que la espalda nunca me dieron Palabras del guero, dijeron te quiero y nunca faltaba el dinero El momento llegó, el dinero faltó y los falsos a flote se vieron Desconciertos sentí cuando descubrí todo lo falso del terreno Pero no me importó, solo continué luchando por mi sueño entero El fímero lo haces tú, el fímero lo hago yo El fímero lo que comentan, el fímero lo que aparentan El fímero lo vuelves tú, el fímero lo vuelvo yo El fímero lo vuelve el viento, y el fímero lo vuelve el tiempo Muchas palabras llegueron, muchas dijeron te quiero Lo sé, había dinero, yo no sentí ese fuego Mucho licor destapado, nadie tenía yo al lado Y me sentí estafado, un poco enlagonado Pero seguí, en esta vida persistí siendo un MC Y nunca olvides lo que está sonando aquí Que más de uno te puede brindar su smile Y es más fácil que en lo que tu cora hay Aunque se sienta bien ice Es lo que dijo el espero, por eso nada espero De ese supuesto parcero, si cuando tenía dinero Conmigo estaban, todos parchaban, andaban, nada faltaba Y su cara de lobo al fin mostraban Y sus garras en la oscuridad afilaban Y sus máscaras con cautela cambiaban Y criticaban y hablaban, nada importaba El beneficio propio siempre buscaban No le importaba en su camino a quien pisaba Conmigo se estrelló mi lírica espera sentada Cuídate a ti, valor de ti, no importa si tocas el fondo MC Estarás allí, volverás a ti, encontrarás el camino para ti Cuando estés feliz, si hayan cicatriz, la bendición de arriba está para ti Vuelvete paciente, tú ser diferente hasta que tu futuro se vuelva presente Y esta es una más Que sale de Box April Records Ohastic baby, Dubna en la casa Cabrones que se fueron, de mí se alejaron Pero por mí no volvieron Los leales quedaron, pero soy sincero Yo espero que lleguen al cielo Porque esto es real, porque esto no es fake Intenta parecer un juego, con dados con los dedos Quedaron aquellos que un abrazo fuerte me dieron Palabra del guero, dijeron te quiero Y nunca faltaba el dinero El momento llegó, el dinero faltó y los falsos flotes se vieron De conciertos sentí cuando descubrí todo lo falso del terreno Pero no me importó, solo continué luchando por mi sueño entero Este es Dubna Ohastic baby Con una más Estamos rompiendo otra vez